Bienvenidas y bienvenidos al gimnasio de la Escuela Técnica, doctor Antonio Montes. Le agradecemos la presencia a inspectores de educación, concejales, directores, profesores, alumnos, representantes de centros de estudiantes de las secundarias de nuestra ciudad. Vamos a comenzar con el acto de entrega de artículos deportivos. Vamos a realizar en el día de hoy, al comienzo, una entrega simbólica. Y al final del acto vamos a realizar la entrega con el correspondiente control de cada uno de los kits entregados. Nos encontramos hoy reunidos aquí para hacer entrega de los 21 kits de artículos deportivos que permitirán que alumnos y profesores del nivel secundario, patios abiertos y CEF, puedan desarrollar al máximo su potencial, lo que redunde en aprendizaje verdaderamente significativos. celebramos nuevamente una decisión política de nuestro gobernador, Axel Kicillof, acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileone, que hoy se hace tangible a través de una inversión en nuestro distrito que alcanza la suma de 3.823.055 pesos. El material deportivo, los recursos y estímulos aplicados a la actividad física son fundamentales ya que permiten realizar experiencias múltiples mediante los cuales se van alcanzando la comprensión concreta y precisa de los objetivos en las metas propuestas, así como también proporcionan la capacidad de poder crear, relacionar y transformar lo que se quiere alcanzar en conocimiento, con un ambiente lleno de emociones, sensaciones y experiencias propias del ser humano mediante actividades lúdicas y deportivas. Estamos convencidos de que la política educativa permite acciones que tienen lugar en un sistema educativo donde trabajamos conjuntamente con el propósito de preparar a niños y adolescentes para insertarse en el mundo actual. Por eso, quiero agradecer el acompañamiento y trabajo comprometido del Cuerpo de Consejeros Escolares, del inspector jefe regional, quien hoy nos hace llegar sus saludos, Federico Castellano, la inspectora jefa distrital Ana María Patriarca, los inspectores de educación física y nivel secundario, profesores Natalia Gordillo e Iván Angelicola, directora de educación municipal María Cristina Patriarca, director del CED, profesor Guillermo Escarafía, y docentes a cargo de Patios Abiertos, Paola Medina y Gisabel Falcione. Asimismo, un agradecimiento a los directivos presentes y especialmente para el equipo de conducción y alumnos de esta maravillosa institución que siempre nos abren sus puertas y se ponen a disposición para lo que sea necesario. A quienes nos acompañan en este día, alumnos, profesores, familias, medios de comunicación, les agradecemos su presencia y los invitamos a seguir creyendo que la educación es lo que sobrevivirá cuando lo aprendido ya se haya olvidado. A continuación vamos a contarles que tiene cada uno de los kits de material que vamos a entregar. Están divididos por tres grupos, el CEF, Patios Abiertos y Secundaria. Les cuento lo que contiene el kit de CEF. 15 pelotas de fútbol, 15 pelotas de volei, 15 pelotas de handball, 15 pelotas de goma espuma, 40 pelotas pulpo, 15 pelotas de básquet, 5 soga elásticas con ganchos, 2 red de volei, 30 aros de PVC, 20 colchonetas, 3 inflador doble acción, 5 set de 10 conos tortuga, 30 conos de entrenamiento, 2 escaleras de coordinación, 2 cuadrados de coordinación, 10 vallas de PVC, 2 set de motricidad de 64 piezas, 4 bolsones de lona para materiales, 8 set de paletas con pelotitas, 5 ringos, 2 pack por 12 pecheras de entrenamiento. Ahora el kit de material deportivo para Patios Abiertos. 5 pelotas de volei, 5 pelotas de fútbol, 5 pelotas de básquet, 5 pelotas de handball, 5 pelotas pulpo número 3 y también 5 pulpo número 5, 10 pelotas macu, un set de psicomotricidad de 64 piezas, 2 túneles autoarmables, una red de volei, 10 colchonetas, 2 sets de 10 conos tortuga, 8 conos de entrenamiento, 15 aros de PVC, 2 sogas, cuerda elástica multiuso, un inflador doble acción, 2 packs de 12 pecheras para entrenamiento y por último 2 bolsones de lona para guardar materiales. Y por último el kit para nivel secundario, 5 pelotas de volei, 5 pelotas de fútbol, 5 pelotas de básquet, 5 pelotas de handball, 5 pelotas pulpo número 3, 5 pelotas pulpo número 5, una red de volei, 15 colchonetas, 2 sets de 10 conos tortuga, 10 conos de entrenamiento, 10 aros de PVC, 2 sogas, cuerdas elástica multiuso, un inflador doble acción, 2 packs por 12 pecheras de entrenamiento, una escalera de coordinación, un cuadrado de coordinación, un set de psicomotricidad de 64 piezas y 2 bolsones de lona para guardar materiales.